Música Warzazad, la puerta al desierto, ha abierto la puerta al futuro. La ciudad, célebre por su historia cinematográfica, alberga hoy la central solar NUR, la más grande del mundo, un proyecto que tiene como objetivo dotar a Marruecos de energía limpia y sostenible. NUR-1, Warzazad, es la primera fase de las cuatro centrales de electricidad NUR, que se propone producir energía limpia en un país que importa más del 94% de sus necesidades energéticas. En NUR-1 hay medio millón de espejos repartidos en 450 hectáreas que producen 160 megavatios de electricidad, emplea la tecnología CSP de energía solar concentrada. El principio de funcionamiento es que estos espejos permiten reflejar los rayos del sol en una torre central que calientan un líquido termoportador. Este líquido es transportado hacia una isla de potencia para ser mezclado con agua y producir vapor. Este vapor hace funcionar una turbina y produce electricidad que es evacuada hacia la red nacional. Esta central está dotada de un sistema de almacenamiento térmico con una capacidad de tres horas. La central opera desde febrero de 2016. Supuso un gran reto para los ingenieros marroquíes la compra de equipamiento pesado de todo el mundo o la cooperación con compañías extranjeras como las españolas Acciona, Sener, TSK y Aries. Más del 30% de este proyecto ha sido realizado por empresas locales, por lo que haberlo finalizado dentro de los plazos y según los estándares internacionales nos llena de orgullo. Ahora se construye en la segunda y tercera fase de NUR. Se planea que produzcan 200 y 150 megavatios de electricidad respectivamente. Tendrán una capacidad de almacenamiento de unas ocho horas en 2017. El proyecto NUR-2 emplea la misma tecnología que el NUR-1 de espejos parabólicos, pero son mayores, por lo tanto más eficaces para la misma superficie. Y luego está NUR-3 que utiliza la tecnología de torre, la torre que hay detrás de usted. Esta torre va a ser la estructura más alta de África con 243 metros. El complejo solar ha contribuido al desarrollo de las infraestructuras de la zona, ayudado a reducir las tasas de paro de Warsasat, al crear cerca de 2.000 empleos durante cada fase de construcción. Asedin comenzó a trabajar como conductor de NUR-2 hace un año. Soy uno de los afortunados jóvenes que ha tenido la oportunidad de conseguir un verdadero trabajo. Me siento más estable, con un sueldo fijo todos los meses. Antes dependíamos de la industria del cine o del turismo, que es temporal. Ahora, gracias a Dios, la gente de la ciudad tiene prioridad para trabajar y beneficiarse de este proyecto. Proyectos como NUR contribuirán a conseguir el objetivo de desarrollo sostenible que se ha propuesto Marruecos, generando el 42% de su energía a partir de renovables en el año 2020.